Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo un vídeo muy especial y es muy especial porque es una de las técnicas que yo usé muy al principio cuando empecé, que sigo usando porque la verdad es de lo mejorcito que hay ahora mismo en el panorama del CPA. Pero atentos, es Grey Hat, es Grey Hat tirando un poquito a Black, así que atentos porque es muy buena, pero no es del todo guay. Tomad nota de este tema y veréis cómo podemos enviar bulk emails con nuestras ofertas de CPA sin necesidad de costosísimos softwares, simplemente utilizando las herramientas que nos da el mismo Google. Miguel, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que te guardes este vídeo. Guárdatelo porque te va a ser un vídeo muy muy interesante y muy importante con el cual puedes empezar a monetizar ofertas de CPA, ofertas de afiliados o cualquier otra cosa que tú quieras, dropshipping, tu tienda, lo que sea, de una manera rápida, sencilla, barata y sin más dilación vamos a ver cómo es esto de hacer bulk email para CPA. Evidentemente para esto vas a necesitar una red de CPA, vas a necesitar un par de webs que te voy a poner aquí abajo en la descripción, tú no pierdas detalles, sigue el vídeo porque todo lo que vamos a hacer lo vamos a ver en la descripción y por último simplemente un enviador de correo, el enviador de correo puede ser tuyo, puede ser de pago, puede ser gratuito, pero bueno eso ya es algo que veremos más adelante en el vídeo. Lo primero, vamos a construir nuestra lista de emails y para construir nuestra lista de emails simplemente vamos a necesitar Google, Billy Vulgar, no importa en qué navegador lo use, si es Chrome, si es Firefox, si es Safari, da lo mismo, vamos a utilizar los famosísimos footprints, un footprint es una forma de buscar que Google nos da para que podamos aumentar nuestros resultados en las búsquedas, así que vamos allá, te voy a enseñar los principales que uso yo y luego tú ya los vas adecuando a tu nicho, a tu oferta o a lo que tú quieras. Mira, estos son algunos footprints que yo uso, por ejemplo, a contas en Toronto, más Gmail, más sí, bla bla bla. ¿Cuál es la estructura? La estructura es nicho, tu nicho, más tu ciudad, de dónde los quieres, más el correo que tú quieras, el proveedor de correo, más el sitio de donde tú quieras esos correos. Aquí tengo varios ejemplos, mira, dice Accountants en Toronto de Gmail y que vengan de Facebook, o bien Biz Owners de Estados Unidos que sean de Gmail y que vengan de LinkedIn, pérdida de peso de Estados Unidos que vengan de Gmail y que vengan de LinkedIn, puedes poner lo que tú quieras, Instagram, LinkedIn, Twitter, genérico, es decir, sin poner ningún tipo de sitio, en fin. Y el correo también puede cambiar Gmail, Hotmail, Yahoo, Mail, lo que tú quieras y el nicho, desde luego. Y esta tiene una pequeña variante que no es un nicho, sino que es un tipo de persona, madres, mom, o sea, madres en Estados Unidos que tengan Gmail y que estén en LinkedIn o en Facebook o en Instagram, en lo que tú quieras. Bueno, vamos a probar directamente uno, por ejemplo, este, el primero en orden para que tú lo veas. Lo voy a copiar, ¿ves? Copiar. Me voy a ir a mi navegador. En este momento estoy usando Firefox, sin más. Lo voy a pegar, ¿veis? Subir un poco para que tú lo veas. Míralo, ahí está, Accountants, Toronto, Gmail. Y le voy a dar Enter. Y aquí me aparecen 31.500 resultados en 85 segundos. Un montón. Aparte me dice que si busco resultados en español, puede especificar el idioma. ¿Por qué me interesa a mí los contadores? Bueno, muy sencillo. Porque yo puedo buscar software para contadores. Por ejemplo, aquí vamos a poner Accountants Software Affiliate Program. Y me voy a buscar los programas de afiliados para contadores y que me den a mí comisiones. Por ejemplo, aquí vienen los top 10 Accountants Software Affiliate Program. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí me dice, lo voy a aceptar, que si yo promuevo FreshBooks, FreshBooks, puedo ganar dinero. WebGility, gano dinero. The Accountants Best Site You. Todos estos a mí me sirven para ganar dinero. ¿Ves? Este es FreshBooks. URL de FreshBooks Affiliate Programs. Y me dice que me paga 5 dólares por un trial sign up. Y 55 dólares por una suscripción de pago. Y las cookies son de 120 días. Luego, más abajo, vamos al siguiente. WebGility, de comisión del 5 a 10 por 100 y 90 días de cookies. Luego, me voy más abajo. The Accountants Best Site You. Me pone 15% de comisión y la galletita es de un año. Está genial. Y dice que es para iglesias, organizaciones sin ámnimo de lucro, pequeños negocios y otras organizaciones. Bueno, pues ya me da más cosas para buscar. A lo mejor yo busco Accountants Plus Church Más. Fíjate, lo voy a poner aquí y lo vamos a hacer en directo. Accountants Plus Church Plus Toronto. Vamos a ver qué nos pone. Y nos pone aquí, iglesias en Toronto. Y nos pone la gente que lleva las cuentas en las iglesias de Toronto. Está genial. ¿Ves? Y ya puedo yo promocionar. ¿Cómo? Muy fácil. Mira, vamos a suponer que aquí ya la tengo. Fíjate qué poquitos resultados son. 2.930 resultados. No importa. Lo que voy a hacer es extraer los correos. ¿Cómo? Pues los copio todo esto. Todo tal como está. ¿Ves? Todo, todo me lo copio. Yo lo tengo con 100 resultados para ir muy rápido. ¿Ves? Ya lo tengo todo. Lo voy a copiar. Control C. Y me voy a ir a una página que se llama Little 1.4. Y aquí en esta página que se llama Little 1.4. Insisto, no te preocupes. Abajo te voy a dejar los enlaces. Le voy a dar Control V. Y le voy a poner aquí donde dice separador. Le pongo New Line. Y le voy a dar simplemente Extract. Y ya los tengo. Míralos. ¿Ves? Ahí están mis correos. Simplemente los copio. Copiar. Y me los llevo a un blog de notas o a donde tú quieras. En este caso vamos a ponerlos en un blog de notas. Aquí tengo mi blog de notas. Y le doy Control V. Ya los tengo. Listo. Tengo 32. Y me voy a hacer más. Porque aquí en mis resultados. ¿Ves? Tengo más. Tengo 2, 3 y 4. Lo que quiero que veas es que con esto tú puedes extraer correos. Y luego enviarles las ofertas que tú quieras. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, después de coger los correos, todos los correos, puedes cambiar el sitio. En lugar de Facebook, que sea Instagram. En lugar de Instagram, que sea Twitter. En lugar de Twitter, que sea tal. Y si le quitas el site, te los coge de toda la web. Así que no hay ningún problema. Tú puedes coger un montón de correos. Y esa es la parte blanjatera. Porque no estamos pidiendo permiso. Sin embargo, es grey porque están públicos. Ahí están. Si yo entrara a cada página en Facebook, yo podría extraer los correos. Porque son públicos. Están en la parte de About. Entonces, son públicos y no son públicos. Son públicos, los puedo coger. Pero no he tenido permiso para enviarles mis notificaciones o mi publicidad. Bueno, ya tenemos la primera parte. ¿Qué sigue? Limpiar los correos. Para limpiar los correos, puedes hacerlo online. Clean emails. Y puedes tener, mira. Clean email inbox. Clean email. Clean email aplicaciones. Ves. Email cleaners. Clean box. Los puedes hacer online. Los puedes hacer también con una herramienta. Yo tengo una propia, que es esta. ¿Ves? Esta herramienta. Yo aquí los importo. Como TXT. Por eso los puse en el blog de notas. Y solita me limpia los correos. Y a lo mejor de 500 que cojo de internet, me quedan limpios 200. Pero oye, son 200 correos gratuitos que nadie tenía. Y luego les envío mis promociones a través de un enviador de correo. ¿Qué enviador? Pues hay muchos. Mira, por ejemplo, MailRelay, que es gratuito. MailRelay. MailRelay. Esta es gratis. Mira, inicio. Aquí, mira. Aumentando tus ventas. Enviando gratis. 80.000 emails. 80.000 emails cada mes. Y te creas tu cuenta gratuita. Te creas la cuenta gratis. Ojo. No puedes enviar desde un correo gratuito. Tienes que tener una cuenta empresarial. Si no tienes cuenta empresarial, ni te metas. Porque no te van a dejar. Hay proveedores que te dan esas cuentas por muy poquísimo dinero. Yo tengo en Godabi. Tengo en NameChimp. Y en otra empresa. Cuentas únicamente para correo. Y me cobran entre 10 y 15 dólares al año. Al año. Un dólar al mes. Claro que puedo pagarlos. Porque voy a sacar ese dinero cuando envíe el bulk email a esta lista que ya tengo aquí. Y que he depurado aquí. Atento. Depura la lista. Depura la lista. Si no depuras la lista. Cualquier enviador te va a banear. Por tener bounces. Por tener correos mal puestos. Límpiala. Es lo más importante. Y envía esos correos. Si no tienes ganas de hacer esto. Vete a Fiverr. Lo voy a abrir a Fiverr. Y en Fiverr, por ejemplo, le voy a poner aquí. Send bulk email. Y en Send bulk email. ¿Ves? Aquí hay gente que me envía los emails. ¿Por cuánto? 10, 20, 10 euros. Porque yo lo tengo en euros. 40 euros. Este, por ejemplo, 5. 5 euros. Me pone. Enviaré un bulk email con tu campaña de marketing y tu diseño. Por 21. Le damos los correos. Y que nos lo envíen. Así de fácil. Ellos tienen ahí los enviadores. La mayor parte de estas personas tienen sus propios servidores. Sus propios enviadores de correo. Así que, bueno, nos lo envían sin ningún problema. En mi caso, yo tengo el mío. Yo tengo Mautix. ¿Ves? Este es Mautix. Esta soy yo. Y esto está en mi propio servidor. Y yo en mi propio servidor puedo tener un montón de correos para enviar. Mira. 30 mil. Yo envío muchos. 20 mil. Envío muchos correos cada día. Entonces, como envío muchos correos cada día, no me conviene pagar un proveedor. Porque son muchísimos. Yo puedo enviar hasta un millón de correos al mes. Y con un millón de correos al mes tendría que dejarme 200 mil dólares solo en correos. Entonces, por eso prefiero pagar mi servidor, mi SMTP, al programador que me está manteniendo esto. Me sale más barato. Aún así. Pero si no tienes, insisto, un servidor tuyo con tu SMTP propio, vete a Fiverr y que te lo manden. Y te olvidas de cualquier cosa. O cómprate un sitio donde puedas tener un email corporativo y vete a MailRelay. O vete a Systemayo que te da también gratis 2 mil correos. O vete a MailChimp. Tienes correos gratis en muchas partes. Pero no olvides limpiar los correos. Límpialos. Eso es súper, súper vital. Coges tu programa de afiliados y lo mandas. No tiene por qué ser sorteos, por qué ser tarjetas, por qué ser ese tipo de cosas. Son programas legítimos que a la gente le pueden interesar y tú tienes más opciones de ganar dinero con ello. No nos cerremos a una sola cosa. Además, con estos que te he puesto aquí, con los footprints que yo te he puesto aquí, con todos estos, tú puedes hacer un montón de variaciones. Un montón, por ejemplo, vamos a volver a copiar esta. La ponemos en el navegador. Le damos. Ahí está, mira. Marina Llorente, United Kingdom, Profesional, bla, bla, bla. Fulanito de tal. Fulanito de tal. Un montón, un montón. ¿Cuántos? Pues vamos a ver. Arriba me lo pone. 11.900 resultados. 11.900. 6 de a 100 son 600. Aquí tengo más de un correo. Entonces, si yo los limpio, los de puro, me quedo con, qué sé yo, mil correos. Oye, son mil correos limpios. Mil correos que, aunque es un email, si yo envío un buen correo, una buena redacción, me puedo ganar dinero. Estas, yo ya sé que son mamás. Ya sé que les interesan las mamás. Y así, tú puedes ir variando con esta estrategia y hacer lo que quieras. Lo que tú quieras. Sin cerrarte a ofertas SPA clásicas, como sweep days, como sorteos, como iPhones. Puedes hacer muchas cosas. Y ganar más dinero, porque estas te pagan bastante más. Bueno, marketer. No te preocupes que estos ejemplos que hemos visto de los footprints, estos, te los voy a dejar también aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar todo lo que hemos visto hoy para que tú puedas generar ingresos rápidamente sin gastar tanto. Yo no digo que sea gratuito, pero sin gastar tanto. Acuérdate que es un poco grey hat, pero oye, tenemos que ganarnos la vida. Así que ahí está la estrategia. Está todo listo para que tú lo puedas hacer, lo puedas ejecutar y empezar a generar ingresos con el CPA Marketing o con cualquier otro tipo de afiliados. No tiene que ser Hotmart, Clickbank, Digistore, lo clásico. No, no, no. Hay un montón de cosas de afiliados que te pueden servir. Y también de CPA. Así que tienes otra herramienta más, tienes otra estrategia más. Y espero que te sirva, que te ayude y que puedas generar ingresos lo antes posible. Y hoy, en este video, quiero darle las gracias a esta persona que me dice Hola Beatriz, Betty Romerito, muy completos tus contenidos y prácticos. Soy suscriptor de tus vídeos y tengo resultados aplicando tus enseñanzas. Gracias por tanta información. Gracias a ti, gracias a ti que lo pones en marcha porque eso me anima muchísimo a seguir poniendo contenido del bueno, del mío, del que yo misma aplico y a mí me da resultados. Te agradezco mucho y espero tener muy pronto muchísimas más personas que me pongan Hey, lo he puesto en práctica y me está dando resultados. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta técnica de Bull Email para CPA o para afiliados de cualquier tipo de productos que puedas ponerla en marcha, que te puedas ganar unos dineritos que tanta falta nos hacen a todos. Te envío un abrazo, Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!